Durante los últimos 10 años, la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa ha reducido un 70% los accidentes laborales. La observación preventiva, la implantación de acciones correctoras, el cumplimiento riguroso de los planes de seguridad y la concienciación de los empleados han sido los factores claves para lograr estos resultados. Este descenso tiene su reflejo en los índices que miden la incidencia de la sinistralidad en una empresa. El índice de frecuencia que evalúa el número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas ha pasado de 7,89 en 2002 a 1,92 en 2011. Seis accidentes con baja se registraron en el año 2011. Los más comunes han sido, dentro de los empleados propios, los golpes y traumatismos superficiales, mientras que las causas entre los empleados de las empresas auxilares están relacionadas directamente con la actividad diaria que llevan a cabo. El principal objetivo de la dirección del centro es lograr cero accidentes. Según Ramón Segura, director de la refinería, en Cepsa se exige un alto nivel de seguridad en todas las operaciones. La reducción de la accidentabilidad no sería posible sin aunar los esfuerzos del personal propio y el de las empresas auxiliares que colaboran con refinería. Cada año, la refinería Gibraltar San Roque realiza una campaña entre los empleados para seleccionar un lema de seguridad que refuerce este objetivo. Y todas estas noticias nos llevan al final de este tiempo informativo, al final de este lunes 13 de febrero. Pero antes de finalizar, les anunciamos que el Teatro Juan Luis Galeardo acogió el estreno de la ventana Obra Orquestal, conmemorativa de la 34ª Semana Internacional del Cortometraje de San Roque, compuesta por Rafael Álvarez, director de la Orquesta La Bohemia. Esta pieza será la sintonía del Certamen Cinematográfico San Roqueño. La orquesta de la Asociación La Bohemia, con la dirección de Rafael Álvarez y la voz de la soprano Sonia Quiñones, llevaron al Teatro San Roqueño un programa muy completo como concierto inaugural de la Semana del Corto. Con un fragmento de ello, les dejamos y les emplazamos. Hasta el próximo Tiempo Informativo. Tiempo Informativo. Tiempo Informativo. Tiempo Informativo. Tiempo Informativo. Tiempo Informativo.